El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC concluyeron el pasado martes en La Habana después de casi cuatro años la negociación de un acuerdo para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado decisión que la izquierdita José Aramis calificó como un logro Mira, yo enfoco eso de la siguiente manera un triunfo para la sociedad colombiana una victoria para el pueblo venezolano y el pueblo cubano fueron dos gendarmes fundamentales en la promoción y en las gestiones para que se llegara a un acuerdo para poner fin a una guerra de más de medio siglo pero además una gran derrota para el sector ultra reaccionario de Colombia que encabeza Uribe con una política paramilitarista instigando permanentemente para romper la posibilidad de que se llegara a un acuerdo eso además nos permite darle una lectura a la situación política internacional este es un momento en que la fuerza democrática y revolucionaria deben interpretar correctamente el nuevo contexto en que estamos haciendo política NTN Robinson Polanco